Saludos, soy Caín de Game Oxygen y el dia de hoy se lanzo la segunda actualizacion oficial de gameplay de Project L, el juego de peleas del universo League of Legends y la cual se lanzo en el canal de Youtube, The Riot Games. En este nuevo update, ademas de un mejor entendimiento de las mecanicas centrales del proximo juego, por fin pudimos ver en accion al mas reciente personaje confirmado para este juego. En este caso, Illawi, la sacerdotisa del Kraken, a la cual yo estuve llamando ya hoy por MUCHO tiempo. Illawi es una Brawler ENORME, la cual ademas de tener cajas de impacto muy dominantes y que cubren buena parte de la pantalla, tambien tiene la capacidad de invocar al espirito del Kraken en medio del combate, lo que se manifiesta como unos tentaculos gigantes que aumentan TODAVIA más su alcance. Y no solo eso, sino que pueden manifestar tentaculos en diferentes partes de la pantalla, los cuales pueden tomar por sorpresa al rival o alargar TODAVIA más sus combos. Según Tom Cannon, productor ejecutivo de Project L, se dice que la version de Illawi que se muestra en el video, SOLAMENTE esta terminada en un 30%, y que todavia le queda MUCHO trabajo por delante. Pero, a pesar de esto, el personaje ya esta en un estado jugable en la version de prueba interna de los creadores, y la verdad, ya se ve como un personaje bastante divertido de utilizar, habrá que esperar para ver que mas pueden hacer con ella. Pero, por supuesto, esto no fue todo lo que se anunció, se nos reveló que Project L comenzó inicialmente como un juego de lucha uno contra uno, ya sabes, entran dos campeones y SOLAMENTE sale uno. Pero, despues, hace un par de años, decidieron darle un giro al asunto y los creadores decidieron convertir Project L en un juego de peleas 2 contra 2, enfocado al 100% en sinergia y combinaciones entre los personajes. Y obviamente, como se espera de cualquier juego de peleas 2 contra 2, Project L cuenta con una serie de mecanicas que permiten que los dos personajes del jugador se coordinen entre ellos para maximizar los combos, y la verdad, se ve bastante interesante. En este caso, se nos presentaron 3 funciones principales. Primero, tu asistencia basica, basicamente, la funcion normal de un assist o un striker en cualquier juego de peleas, ya sabes, presiona los botones y el personaje que no estas controlando entra en la acción, realiza un ataque o función especial y luego desaparece. Ademas, puedes mantener presionados los botones para un asistente cargado, el cual cambia la fuerza y la trayectoria del ataque que realiza tu compañera. Obviamente, dependiendo de la situación, querras utilizar una u otra version. Despues tenemos el Handshake Tag, has visto cuando en las luchas, un luchador pide un cambio y el otro le golpea la mano, eso es un Handshake Tag. En este caso, esta habilidad te permite cambiar inmediatamente al otro campeon de tu equipo, si ambos personajes estan en la pantalla al mismo tiempo. Utilizar esto en combinacion con la funcion basica de la asistencia, te permitirá mantener una presion constante ademas de confundir a los rivales. Y finalmente, esta el Dynamic Save o salvado dinamico, que basicamente es el Combo Breaker de Project L. Este salvado dinamico estara disponible al comienzo de cada partida y permite que el segundo campeon aparezca justo frente a tu personaje con una explosión, lo cual, en teoria, interrumpiria los combos y salvaria al primer campeon. Claro, si el Dynamic Save tiene exito, el oponente sera lanzado hacia atras, sin embargo, los jugadores estarán muy conscientes de que la acción puede ser castigada, sobretodo si eres demasiado predecible con ella. Eso si, los nombres de estas mecanicas aun estan sujetos a cambios, asi que quiza le llamen diferente la proxima vez que las veamos, y quiza incluso tengan un uso distinto a medida que vayan avanzando en el desarrollo del juego. Ya con estas mecanicas, quiza sientes que el juego tiene un cierto sabor a titulos como Marvel vs Capcom o como BlazBlue Cross Attack Battle, y pues la verdad, tendrías TODA la razon del mundo. Este juego estará MUY enfocado en el combate dinamico y veloz, de hecho, de forma universal, TODOS personajes del juego estarán armados con opciones de movimiento como caminar, correr, dash, dashes en cadena, salto, salto largo y SUPER SALV, pero ademas de ello, muchos luchadores estarán equipados con habilidades de movimiento que serán UNICAS para ellos. Los desarrolladores señalan que tener a tu campeón en el lugar correcto, en el momento correcto, es la habilidad mas importante de todas, y que los jugadores se iran haciendo mejores en ella, de forma gradual. De hecho, no se mostraron TODOS los sistemas o mecanicas de combate todavia, lo que si nos dice es que ademas de las mecanicas de ataque, el juego tambien contara con MUCHAS opciones defensivas, algunas GRANDES y obvias, mientras que otras serán MUCHO mas sutiles y recompensar a los jugadores por leer o predecir el proximo movimiento del enemigo. Con suerte, esto deberia crear un equilibrio divertido entre mecanicas ofensivas y defensivas durante el juego. De hecho, si bien no se mencionan, en el video tambien podemos ver otras mecanicas de gameplay como agarres, rebotes contra el suelo, rebotes contra la pared, ataques desde el suelo, etc. Ademas, aunque no se nos mostro una interfaz de usuario, tambien podemos ver a los personajes realizando SUPER movimientos, o sea que tendremos barras de medidor y de vida. En resumen, por el momento, el juego en realidad no innova en nada, pero sin duda esta hecho por gente que SI juega juegos de peleas, y eso se nota en el uso correcto de TODAS las mecanicas de gameplay de otros juegos. Espero que dentro de MUY poco, tengamos no solo mas novedades, sino tambien una fecha de salida tentativa. Digo, el 2023 va a ser un gran año para juegos de peleas con la llegada de Street Fighter 6, Tekken 8 y MUY posiblemente Mortal Kombat 12, asi que podria ser incluso mejor si este juego tambien se une a la fiesta, no lo crees? Como ves tu las mecanicas de gameplay de juego y su gameplay, parece algo que te interese jugar? Y sobretodo, ademas de los pocos peleadores ya confirmados, cual de los CIENTOS de campeones League of Legends debe llegar al combate y por que? Dejame tus respuestas y tu like aca abajo, va? Ademas, si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a traves de las SUPER gracias y checando estos videos de Project L, AQUI, adiós.